El día anterior, el alcalde de Arauca y las autoridades desde muy temprano iniciaron una serie de intervenciones en la cancha Los Guires con el fin de contrarrestar el microtráfico. A continuación presentamos un microespacio donde el alcalde da a conocer qué fue lo que se realizó allí. Es el trabajo en equipo articulado desde el año pasado, mediante labores de inteligencia, la CIGIN hizo un importante trabajo que nos permite hoy contar con la fuerza pública, la policía, la armada y el ejército nacional y proceder a tumbar, a derribar 13 viviendas en el sector de Los Guires dedicadas a la venta de drogas, alucinógenos que tanto daño nos causan, sobre todo a la población joven, a los niños, niñas y adolescentes del municipio de Arauca. En estas viviendas se incautaron drogas, alucinógenos en épocas anteriores y eso permite que la sanción sea derribar la vivienda. Hoy estamos en el sector de Los Guires, como lo dije, derribando 13 viviendas, valgan los agradecimientos para la gobernación de Arauca, Enelar, Encerpa, el Instituto de Economía del Bienestar Familiar, la personería, ejército, armada, policía, hoy articuladamente estamos actuando y mostrando el resultado a la comunidad. El sector de Los Guires se ha caracterizado porque aquí se genera todo tipo de delitos, sobre todo los relacionados con los alucinógenos y venta de drogas, entonces también la receptación. Por eso estamos actuando, hacer una invitación a todas las personas que viven en Los Guires que este sector no tiene futuro, este sector va a desaparecer. Con la Administración Municipal estamos esperando la decisión de un juez para proceder a acabar con todas estas viviendas, sin violar los derechos de las personas que aquí habitan. ¡Gracias!